Hola a todos, bienvenidos a mi canal ideograma.tv y para hoy les traigo un video que les encanta y que sé que les gusta muchísimo y es que algunas blogueras ya han empezado a hacerla desde muchísimo antes pero yo he dicho, ¿para qué? si primavera-verano empieza ahora así que para que no se nos olvide y tengamos bien presentes todas estas tendencias que vienen para primavera-verano 2017 pues el video se los traigo ahorita que empieza la primavera y sí, he perdido un cordoncito de la manga y esta que cargo es una de las tendencias así que si te interesa el video, quédate a verlo pero antes, suscríbete aquí abajito porque YouTube está como medio loco y si no activas la campanita pues no te llegan las notificaciones de cada cuanto subo video así que activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que pasa por este canal y estés enterado de todas las locuras que pasan aquí y empezamos con nuestra primera tendencia y son las medias de rejilla y sí, se están usando muchísimo con faldas, con pantalones rotos que se dejen ver por debajo del pantalón con pantalones al tobillo quedan súper lindas yo todavía no me he hecho con ninguna pero seguro que ya me he hecho una de ellas otra tendencia son las flores sí, qué raro que las flores sean tendencia pero siempre lo son las flores nunca pasan de moda lo único que cambia son los colores o el tamaño o el diseñito pero siempre son flores y para las flores yo les muestro este vestido que es de Sara que son florecitas azules con amarillo es muy fluido el vestido y es muy bonito es una tendencia que no pasa de moda así que nunca voten sus prendas que tengan flores porque siempre las van a tener para usarlas en primavera-verano otro vestido de flores también es este también es de Sara es muy bonito es de flores es muy llamativo excelente para verano así que ya lo saben las flores full tendencia otra tendencia son los metalizados el oro y el plata y lo estamos viendo en muchísimas prendas bolsos, accesorios, zapatos, faldas, blusas, chaquetas sobre todo y yo les voy a mostrar esta que la tengo en una falda es un color plateado es muy bonito pero es que yo todavía no me atrevo a usar chaquetas o pantalones así entonces arriesgué más bien con una falda y ya está color plateado y dorado están en full tendencia y otra tendencia que no pasa de moda es el militar vienen en diferentes prendas como chaquetas, pantalones, abrigos, suéteres, bolsos mejor dicho lo encontramos por muchos sitios y yo les voy a mostrar esta chaqueta que es de Stray Varios es en verde militar es una biker y la verdad es que está muy bien me costó solo 20 euros estaba muy bien de precio y es una chaqueta que no va a pasar de moda porque el verde militar siempre está así que háganse con una de ellas otra tendencia que pega muchísimo son las superposiciones de prendas y que ya las venimos viendo desde el año pasado y yo les quiero mostrar esta camisa que las venimos viendo en saquitos con top lenceros con top así por encima con terciopelo y demás yo les muestro esta que es de cuero y una camisa blanca está muy bonita ya viene pegada esta es de Sara me costó solo 6 euros en las rebajas así que está muy bien y todavía la tienen en tiendas y la quieren y de esta misma tendencia de superposición de prendas les muestro esta también que es con el top lencero que es otra tendencia que también se viene que es usar los bralettes este supuestamente es un bralette pero ya viene pegado a la camisa también podemos usar los bralettes sueltos como un saco o jersey manga larga mejor dicho y poner el bralette por fuera esta tendencia nos la enseñó una de las hermanas Jenner así que está muy bonita y que se está llevando muchísimo si les gusta ya saben y esta también es de Sara y esta tendencia la pueden encontrar en la tienda vestir a capas es otra tendencia que se está llevando desde el año pasado y sencillamente es ponerse capas y capas y capas de ropa así que se ve muy bien hay que crear una armonía para que nos estilice nos veamos muy bonitas el tercio pelo ya lo hemos visto desde el año pasado y sigue siendo tendencia y yo les quiero mostrar estos dos vestidos también los tengo en blusas lo sé pero estos vestidos me encantan los puedo usar en verano así o los puedo usar ahorita en primavera con un jersey abajo para hacer la superposición de prendas otra tendencia son las nuevas ejecutivas y las nuevas ejecutivas son las personas que visten de traje yo no he visto de traje así que no lo he comprado no me he hecho con ninguna de esas tendencias pero ahora esta tendencia es un traje ejecutivo oversize super super grande y full color a todo color yo tengo algunos pantalones que son así como para ejecutivos que los he comprado en full and gear son estos pero yo no me atrevo con mucho color así que me he comprado estos que son en tonos grises están a 20 euros los encuentran en Stradivarius Versa y Pull&Bear o sea en todo el grupo y están super super bien además son pantalones chandaleros que le llaman muchas que están en full tendencia y que se van a seguir llevando por muchísimo tiempo son pantalones chandal que visten y arreglan muchísimo sobre todo teniendo cuidado con que lo van a combinar con tacos tenis lo que ustedes quieran queda bien otra tendencia que hemos visto muchísimo son las faltas plisadas sobre todo en colores metalizados y en oro pero yo no me atrevo con una tendencia así además las faltas plisadas tamaño midi que es lo que se está llevando a mí no me queda muy bien porque soy muy bajita pero entonces he optado por este vestido que también es plisado y es así en dos tonos es muy bonito es de la tendencia también de los plisados la siguiente tendencia son las perforaciones las transparencias y los cruzados como cruzados tenemos este por ejemplo que tiene este cuello cruzado y con lacitos aquí que yo ya he perdido este por ejemplo pero son tendencias así que lo hemos visto muchísimo en los jerseys que los ha costado sobre todo con cositas así cruzadas están muy bien otros de perforaciones son los pantalones que tienen en pull and bear que tienen unas perforaciones por toda la pierna son huequitos así como esto pero en la pierna así que se ven súper súper lindos yo no me pude hacer con uno de ellos porque no había mi talla lo siento pero es un pantalón súper súper lindo y se los recomiendo y las transparencias también que vienen y siguen viniendo y se van a quedar por muchísimo tiempo y como transparencias a ver yo tengo esta por ejemplo que es una una blusita manga larga así de puro encaje con los bordados que también está en full tendencia me gusta mucho lo puedes poner con un bralette con una blusita abajo mejor dicho le puedes dar muchísimo juego como tú quieras es una blusita muy bonita y la tienen en sala además los escotes también están en full tendencia escotes muy pronunciados escotes en B escotes en la espalda están en full tendencia se los recomiendo porque estiliza muchísimo nuestro cuerpo los volantes también los vemos por todo lado así que también es otra tendencia que está pegando muchísimo desde el año pasado y la seguimos arrastrando para este año y son volantes en todo sitio tanto en vestidos en jerseys en pantalones en pantalones no me gustan para nada en falda también los vemos y yo me he hecho como una que son de volantes que es así es una falda de volantes una mini falda porque las mini faltas también vienen en full tendencia estilo años 80 70 más o menos y es una mini falda muy muy movida y mejor dicho es la putifalda putifalda como le digo yo porque es supremamente corta porque las mini faltas ahora vienen así supremamente cortas aunque no a todo mundo le queda bien así que ojo con esto los acolchados también es otra tendencia que está pegando muchísimo pues sobre todo para invierno para los países que están en invierno porque nosotros ahora en España entramos en primavera verano pero hay otros países que entran en invierno así que como acolchados yo les recomiendo esta chaqueta que es de Sara también es muy muy bonita muy calientita y miren muy muy acolchada así que está súper bien además vienen muchísimos colores pero yo preferí una negra porque le doy más uso al color negro y me encantó si a ustedes también les gusta ya saben los acolchados están en full tendencia otra tendencia también son los abrigos de pelo si el pelo viene a través de moda pero los pelos de colores colores súper extraños y de diferente tipo dos colores tres colores cuatro colores mejor dicho pero full full color yo todavía no me echo con uno de ellos porque mucho mucho color y en pelo pues creo que no me gusta mucho no me queda muy bien pero si me echo con uno de estos que es de Sara este abrigo es de Sara es de pelitos es un poco más neutro así que este color sí que lo usaría pero colores así como el verde, azul, rosa que están viniendo muchísimo pues no todavía no me atrevo así que me echo con este es de la zona de trajaluz de Sara es muy muy gordito muy bonito y el pelo es que es delicioso y apapuchable el verde es otra tendencia que la veníamos viendo desde el año pasado y muchos años anteriores pero ahora vemos el borrego por dentro de las chaquetas yo todavía no me he podido hacer con una porque no encuentro una que me guste o que me llame muchísimo la atención no la he encontrado pero las chaquetas traen todos borrego ahora y se ven supremamente bonitos sobre todo las chaquetas de jean vienen con mucho borrego así que si les gusta ya lo saben el corset es otra de las tendencias que estamos viendo muchísimo por la calle y en Sara los vemos incluidos ya en la prensa ya vienen cosidos así como las camisetas que les había mostrado antes que vienen cosidas pues en Sara en esta hay varios y en otras tiendas también ya lo vienen cosido pero también lo pueden usar aparte eso ya es como ustedes quieren pueden comprar el corset aparte y ponerlo encima de una camiseta o un jersey o pueden comprarlo en prendas que ya vienen incluidas son una prenda muy bonita no a todo mundo le favorece así que hay que tener mucho cuidado como la combina las chanclas con pelo la venimos viendo desde el año pasado y es que a mi no me acaba de gustar esta tendencia a quien se le ocurra hacer una chancla con pelo para verano cuando estamos a 30 40 grados es que es insoportable para primavera quizás pero aún así el pie se te va a congelar en primavera así que tampoco lo veo a no ser que estés en tu casa o en la oficina quizás con una chancla de estas pero a mi la verdad es que no me acaba de gustar este tipo de zapatos para quien les guste pues están en full tendencia y lo pueden encontrar en cualquier tienda del grupo Inditex y en otras tiendas también obviamente en tiendas chinas también las están vendiendo pero la verdad es que a mi no me gusta esta tendencia a ustedes les gusta las mangas XXL y super largas se están poniendo muchísimo de moda y yo les enseño este jersey que es así con manga super super larga muy caída y larguísima de manga porque a mi me llega casi aquí tapándome los dedos es super larga y super ancha y está en full tendencia este es de Sara y es así con estas letras atrás están muy bonitas es estilo 8 en 0 también además me gusta mucho y está en tendencia en cuanto a estampadas vienen los topos las rayas y los bloques de color los bloques de color es que a mi no me gustan mucho porque son muchos bloques de color en la misma prenda y no sé hay que saberlo combinar para que quede bien y no quede como un payasito pero las rayas si que me gustan y yo les muestro esta que es una blusita de Sara también es muy bonita también tenemos topos a ver por aquí están los topos vienen los topitos las rayas y cosas así este es un blazer también este de Stradivarius está super bonito es un blazer super suavecito con bolsillitos y así es de raya en full tendencia y los topos los bloques de color ya saben a mi poco poco así que no además los topos no van a pasar de moda porque por lo general siempre vienen y ahora se van a pegar muchísimo yo me echo con dos de estas blanco y negra me gustan mucho así que ya saben estas son de Stradivarius están económicas y están en tienda así que la pueden conseguir las mangas acampanadas son otra tendencia que la venimos arrastrando desde el año pasado también y yo les quiero enseñar estas dos son mangas acampanadas pero son así con este bordado que me gustan mucho miren como es la manga es así super super campana pero también tiene la tendencia de mostrar los hombros los hombros al aire así que miren esta muestra el hombro tiene el bordado que también está en tendencia y tras de eso la manga acampanada y como si fuera poco pues es corta te llega a la cadera porque también están usándose mucho estilo retro y super cortitas así que a mi me gustó mucho yo me hice con dos de estas bueno la verdad es que me hice con más con una roja también una blanca y esta la compré en aliexpress si les interesa puedes escribirme y les dejo el link o se los dejo aquí abajito son una tendencia muy bonita arreglan cualquier outfit y es una blusita muy bonita para el uso diario las famosas mangas ajamonadas o agullonadas o jamoneras que le llaman muchas vloggers son muy muy grandes son unas mangas que son supremamente grandes por aquí y después en la parte de aquí son apretaditas pero aquí te queda grandota que parece que tuvieras un jamón en el brazo pues este es uno de ellos yo les muestro este de extraivarios y miren como es es súper súper ancho por aquí y aquí viene y se aprieta se aprieta un poco por aquí pero aquí es supremamente ancho los desestructurados o hombros descubiertos mangas largas y acampanadas están en full tendencia y ya les mostré esta blusa que es así se muestra mucho el hombro como se está llevando la tendencia y la manga es acampanada así que me gusta muchísimo así que está en full tendencia sobre todo para verano o primavera se va a llevar muchísimo y también se usan las blusas de un solo hombre que un hombre es tapado y el otro descubierto pero no a todo mundo le queda bien así que hay que tener cuidado con este tipo de blusas los vestidos camiseros son otra tendencia que la llevamos viendo muchísimo muchísimo tiempo desde el año pasado y la seguimos arrastrando son vestidos camiseros largos con botones pero también han salido otro tipo de vestidos camiseros y yo les muestro este este es de Sara viene con el encaje y la blusa abajo es de color blanco miren como es es así este es el encaje y esta es la camisa blanca pero viene cosida esto no se saca así que está súper bonito este me costó 10 euros de 25 en las rebajas es un vestido camisero diferente sin los botones que los hemos visto muchísimo y la verdad es que me gusta más así que con los botones es una tendencia que se está llevando mucho y que en primavera verano se va a seguir llevando así que si les gusta pues ya saben los lazos son otra tendencia que habíamos visto como en el 2014 creo 2015 2016 pero vuelve otra vez la seguimos arrastrando y son los lazos que se ponen en la espalda los lazos en las mangas lazos aquí en el cuello te puedes comprar algunos pañuelos para hacerte lazos en el cuello usarlos de cinturón ponerlos en las mangas mejor dicho los lazos están en full tendencia y los vamos a ver sobre todo en camisetas porque atrás en la espalda vamos a tener los lazos y vamos a dejar al descubierto en la espalda y solamente vamos a ver el lazo la bata o el pornoz que vemos es una pijama como le digo yo que se usa para salir a la calle lo estamos viendo muchísimo y en todo el grupo Inditex lo tiene así que lo pueden encontrar en cualquier tienda es un albornoz de salir para salir a la calle mejor dicho a mi es que la tendencia no me gusta mucho por eso no me he hecho con ninguna pero si a ustedes les gusta pues ya lo saben está en full tendencia y se va a seguir llevando por muchísimo tiempo la siluata T y las sombreras es otra tendencia que se está llevando muchísimo se acuerdan de años y años atrás que nuestras madres abuelas tías mejor dicho usaban sombreras aquí para que se mirara la figura así como una T y los hombros más largos y estilizados pues viene otra vez así que yo me echo con dos blazers que tienen sombreras que me ayudan a hacer la figura T pero ojo porque esta tendencia no les queda bien a todo mundo a mi no es que me quede muy bien porque yo tengo la espalda ancha si tienes la espalda ancha evita esta tendencia pero si igual te gusta tienes que saber combinarla muy bien porque mira este es el blazer que me he comprado es en este color me gusta mucho porque en tartan también lo estamos viendo y sobre todo en camisetas pero yo decidí cogerlo en un blazer y tiene las sombreras aquí y me gusta mucho hace la figura T las sombreras ya vienen por dentro así que no las podemos sacar ni nada por el estilo pero es un blazer muy muy bonito otro blazer también que escogí también con hombreras es este y también tiene las hombreras por dentro así que tampoco lo podemos sacar y también es así la figura T un rojo muy llamativo porque viene en full tendencia el rojo así los colores super llamativos para esta primavera o verano los cropped jeans son otra tendencia que la venimos viendo desde hace muchísimo tiempo así que les voy a dejar aquí abajito dos videos que he hecho anteriormente como usar este tipo de pantalones y los tipos de pantalones que hay para que los conozcan estos pantalones han desbancado totalmente al titillo así que miren este pantalón como es a mi me gustó este porque es así super super roto y la terminación es así como toda desgastada con pelitos así me parece muy muy bonito es un pantalón que no a todo el mundo le queda bien y que digan que estiliza nuestra figura ah ah falso porque no estiliza nuestra figura no es elástico es totalmente rígido pero es muy bonito si lo sabemos combinar va a quedar super vivo otra tendencia que vemos muchísimo son los pantalones chandaleros que ya les había mostrado antes estos pantalones que son de Verska de Stray Bar y también hay que son pantalones de chándal pero que son un poco más arreglados y le podemos dar muchísimo juego depende de por qué lo combinemos pero también hay otros pantalones que vienen con la raya al lado que son esos pantalones que ya hemos visto muchísimo en otras tendencias por ejemplo como este que vienen con las rayas al lado pero este la rayita la viene en metálico y son como como piedrecitas son así muy bonitos también son de Stray Bar es un pantalón que le puedo dar muchísimo juego y tiene la raya como dice la tendencia me gusta mucho y otro pantalón es este que es el que más hemos visto por la calle es así también tipo chándal con la raya aquí pero la abertura que viene ahora estilo años 80 y la pata pues que la pata o la pierna que es así en forma de campana que viene abierta para usarla con tenis con tacos mejor dicho queda súper súper bien es un pantalón que también le podemos dar mucho juego lo podemos usar tanto casual formal o informal depende con qué lo combinemos otra cosa que viene muchísimo son los shorts pero los shorts rotos desgastados de colores cosas así pero ahora ya no tan corto que no se nos vea así que vienen este tipo de pantalones un poco más largos pero así rotos desgastados o sea que te quedes como a medio muslo me gustan mucho la verdad me gustan mucho más que esos que se te ve todo el cosito ahí así que estos me encantaron estos son de spray varios están muy muy bonitos y también son estilo cropped pero shorts cortos otra tendencia que se está llegando muchísimo son los años 80 y el estilo hippie vuelve otra vez ya lo habíamos visto años años atrás y ahora vuelven otra vez algunos vestidos estilo boho son muy bonitos y cositas así y en cuanto a años 80 pues yo solo me he hecho con algunas bikeros saquitos así como estos son así este me gusta bastante porque es blanco le puedo dar muchísimo juego y esto es el detalle que trae que es muy muy bonito también y también pues como viene la tendencia de los topos pues mira topos pero estilo ochentero así que me gustó mucho esto también es de topitos es ideal para primavera para verano bueno verano en algunos sitios donde haga fresquito por la noche y la verdad es que esta me gustó mucho también es estilo años 80 y por supuesto las camisas con los grupos de rock también la estamos viendo por todos lados y por último se acuerdan de las tendencias de la biker amarilla de Sara pues no la tiren porque viene otra vez sobre todo el color amarillo y yo es que la tengo también sí sí también caí junto con muchas otras personas que cayeron con esta biker amarilla pues viene otra vez full tendencia este color está mejor dicho arrasando también viene el color rosa azul negro en fin vienen muchísimos otros colores que están supremamente bien por supuesto no podemos dejar atrás las prendas de jeep y vienen las chaquetas desgastadas con parches y estilo años 80 así que miren esta como es vienen con los parches que están en full tendencia vienen desgastadas o con las mangas así súper largas que también está en tendencia y las mangas así como roticas desgastadas me gusta mucho esta chaqueta además con esto que lo hace más ochentero y es una tendencia que va a estar durante mucho tiempo así que yo les recomiendo que se hagan con una de ellas si les gusta y otra chaqueta también del mismo estilo pero más rota y ya está es esta también es así con sus roticos súper largas las mangas son súper largas yo aquí las tengo dobladas porque me gusta usar las dobladas es un poco más fluida es para primavera verano más que todo y por supuesto es algo que no pasa de moda también son los brillantes las lentehuelas y yo tengo este que es de Pull&Bear de Pull&Bear es un vestido muy bonito de brillantes pero no solo lo vamos a usar por la noche sino también por el día es un vestido muy muy bonito yo lo compré para hacer la superposición de prendas para ponérmelo así encima de un jersey o algo así para que quede bien bonito pero también lo puedo usar solito en verano porque es un vestido muy fluido no hace nada de calor y está súper súper bien ¡Gracias! 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 Así que ya saben estos son los colores que se vienen para esta temporada si les gusta pues ya saben que pueden usar cualquier tipo de este color pero si les gusta y listo chicos y chicas eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video recuerden suscribirse aquí abajito y activar la campanita para que les llegue la notificación de cada cuánto subo video si les gustó el video por favor like comentenme cuál de estas tendencias les gustó más cuál se comprarían cuál no y por qué y nos vemos en el próximo video no se lo pierdan porque les voy a mostrar más tendencias en cuanto a accesorios gafas zapatos mejor dicho vamos a tener muchísimos videos de tendencias nos siento más me despido un besito nos vemos en la próxima bye bye chau chau